Viajar, conocer, turistear siempre tiene un propósito. Disfrutar, pasarlo bien. Pero en este viaje quisimos hacer algo distinto. Como buen finte nos conectamos aún más con nuestro Chile y decidimos aportar a su cuidado y protección. Dicen que toda persona en la vida tiene que hacer al menos tres cosas. Escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. No llevo ni una. Bueno, yo te puedo ayudar con una. Hijo, no. No, tampoco eso. Libro. Pero vamos a plantar un árbol. Nosotros aquí en la ONG Ama Torres del Paine. Tenemos un vivero y hacemos harto esfuerzo de reforestación. Y para eso te quiero presentar aquí a Cristian Andrade. Guardaparte de Reserva Las Torres y trabaja en Ama Torres del Paine. Cristian, te veo con pala, con una plantita aquí. ¿Qué vamos a hacer? En realidad, ¿qué es lo que va a hacer usted? Ah, muy bien. Gracias por lo que usted. Le voy a presentar la pala neozelandesa, que es la que se ocupa para reforestar. Entierras la pala. Ya, fuerza, más fuerza. Ya. Lo ideal es que para cortar el pasto hagas... Pero el gancho no baja. Ya, ahí, ahora, otro corte más al lado deberían ser cuatro cortes. Ah, ya, como... Cuando tú completes los cuatro cortes, vas a sacar un círculo de pasto. Debo admitir que plantar un árbol me parecía algo fácil. Pero la verdad es que no lo fue tanto. Pero la verdad es que poco importaba eso. Estábamos con el equipo de Buen Finde llenos de orgullo de aportar con nuestro granito de arena y plantando un árbol en las torres del Paine. Cristian, ¿qué importancia tiene la reforestación? Bueno, las reforestaciones en general tratan de recuperar vegetación nativa que se perdió después de algún incendio grande. Ya. Ah, como el que ya hubo acá. Exacto. Torres del Paine ha tenido varios. Y en todos se han quemado muchas hectáreas de flora nativa. Claro. Sucesos que fueron dramáticos y muy destructivos, pero que no detuvieron a los amantes de la naturaleza para recuperar la flora del lugar. Oye, Cristian, ¿cómo vamos avanzando aquí? Bien. Ya. Tienes la profundidad que necesitas. Ya. Ahora lo que tienes que hacer, yo abrí la bolsa. Tú tienes que tomar la lenga de esta manera, la das vuelta, sacas la bolsa y la colocas en el suelo. ¿Qué tal? El arbolito del Buenfinde en las Torres del Paine. Un pequeño pero significativo aporte que quisimos mostrar para que todos nos motivemos a dar más vida a nuestro entorno. Y no quisimos quedarnos solo en eso, así que fuimos por más. Bueno, uno de los trabajos que hacemos constantemente es restauración de senderos. Algo clave para poder recorrer lugares tan bellos como las Torres del Paine. Y fue Cristian, el guardaparque, el que nuevamente nos guió. Vamos a trabajar en la sección que parte de este punto hasta acá. ¿Ya? ¿Me querés tener tres días aquí? No, si esto es más de 20 minutos, no debe ser. Porque el terreno nos permite trabajar rápido. ¿Se han fijado que los del sur dicen 20 minutos y son como tres, o no? Vamos. Entonces, señor, la idea es picar el terreno y emparejar hacia acá. Se pica con esta parte. ¿Por la parte trasera? Ah, ya. ¿Ya? Vamos, vamos, vamos. Más rápido, por favor. Ya, más rápido. ¿Y usted, jefe, no hace nada? Yo me superviso. Ya, esa es la pega más fácil. Hay que seguir ablandando. Ahí tú ya tienes una línea. ¿Ya? De esta línea hacia acá tenemos que dejar parejo. Ah, perfecto. Y al final nos preocupamos del detalle que es un corte en 45. ¿En 45? ¿En 45? Sí. Y eso lo vamos a conseguir acá, al final. Ya. ¿Ahora le gusta? Más topeza. Y con la espalda me da doble. ¿O no? La idea es que te afirmes con la espalda derecha, no que estés así. Y el tarásico. ¡Vámonos! Ya tiene dueño. ¿Voy bien o no? Correcto, señor. Cuando usted tenga el material suelto, usted ocupa la otra herramienta. ¿Cómo se llamaba? El rastrillo. ¿Cómo se llamaba? No sé. ¿Maclau? ¿Maclau? Sí. El chiste de esa herramienta es que le permite mover material más fácil. Se mayor que usted es loco. El jefe es bueno para conversar, por eso. Sí, vinimos a trabajar. Y ahora hay que observarlo de allá hacia acá. Está súper distinto a cómo estaba. El trabajo que hay detrás de los senderos, uno entre que no lo conoce y tampoco lo piensa, ni lo imagina, uno es el sendero listo y ya está. Más que contento de haber colaborado, no cualquiera dice que hizo un sendero en las Torres del País. ¿O no? Bueno, tú sí. Estoy igual, pero bueno, cualquiera. Y si nosotros pudimos, ¿por qué ustedes no? Un vámonos de viaje distinto, colaborativo y consciente, aportando para que nuestro Chile siga siendo lindo y admirado por el mundo entero.